Música Y a Fidel tenía su historia aquí en Sin Juego Por eso es que él decía que de la historia de Sin Fuego había que escribir Y que Sin Fuego nunca le había fallado la revolución La presencia de Fidel está en los momentos, diría yo, cumbre de la historia de Sin Fuego Si existe mi familia, si estoy aquí, si he podido decir Incluso hasta un poco decir que soy el fotógrafo de la familia Sin Fuego Entonces agradezco a ese hombre, a Fidel Era una gente, no sé, humanamente gigante El 24 de julio de 1957 Vi por primera vez a nuestro comandante jefe, vi a Fidel Lo vi porque yo estaba en la casa de un campesino En la falda de la Sierra Maestra Yo trabajaba allí, yo trabajaba recogiendo café por la comida Porque yo buscaba precisamente cómo me podía incorporar Y un recorrido que venía haciendo Fidel Venía Almeida, venía Ramiro, que yo conociera Venía Celia, que yo conocía allí Y Fidel empezó a probar con su fusil de mira telescópica Con un árbol Un árbol que le dicen la llame, un árbol muy gordo, muy grueso Y el objetivo de él era hacer bolitos de madera Para que le sirviera de verma Al combate y gente fueran empujando y se protegieran Para atacar al cuartel del central Bartolomé Mazó Ese es un municipio de la provincia de Guillermo Porque eso estaba en un llano Cuando me dijo, lo primero que dio fue un disparate Le dijo a Almeida que me metiera preso ¿Qué arma yo tenía? ¿Qué yo tenía? Yo no tenía ninguna Y me dijo, conmigo andan como 13 gente desarmado No tienen arma Como diciendo, ¿y qué voy a hacer con un desarmado más? Ahí fue la primera vez que yo me encontré con Fidel Yo era un niño, triunfó la revolución Yo nací en Cienfuegos, pero estábamos viviendo en La Habana Y yo fui de los niños y de las personas Que fui a recibir a Fidel en la caravana de La Libertad Y lo vi ahí, yo en la molotera Arriba de los hombros de mi papá Y es la primera imagen que tengo de Fidel Año 65 Yo estuve en el servicio militar en comunicaciones Y me mandan con topes de collantes Y ya yo había rendido mi turno de guardia en la radio Y por la noche había una actividad en el anfiteatro de topes de collantes Bueno, pues yo voy a verlo Normalmente recluto, vestido en de oliva Y al poco rato veo que hay una conmoción en la gente Y es Fidel Y Fidel se sienta a dos personas de mí Y yo me quedé tranquilito Pero no me cansaba de mirar No nos cruzamos ninguna palabra Estaba todo el mundo absuelto en el espectáculo Pero esa fue la primera vez Que lo tuve tan cerca Yo tenía 17 años Y caramba Fue una impresión Imborrable Pero bueno, se terminó todo Estaba rodeado de Bueno, su custodia, que se yo Y se fueron Pero eso también me lo guardé en el corazón No era la primera vez Apenas lo he comentado Porque fue una casualidad Una suerte de regalo emocional No era la primera vez